El próximo mes de enero se iniciará el proceso de bloqueo a las señales de celular en las cárceles más peligrosas del país. Así lo anunció la ministra de Justicia, Ruth Estela Correa, quien advirtió además que esta estrategia se está adelantando en convenio con varias instituciones públicas y privadas del orden nacional. La alta funcionaria señaló que se adelantan tres estrategias para realizar estos bloqueos. El Plan Cerrojo, el Plan Orión y el Plan Institucional. El primero está a cargo del INPEC y contempla el bloqueo de la señal de celulares en las cárceles tanto de hombres como de mujeres. Para el Plan Orión está en manos de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios y contempla el bloqueo de la señal de celulares para 17 centros carcelarios, entre ellos las Mercedes de Montería. Estas medidas fueron tomadas tras las denuncias por parte de las autoridades penitenciarias con respecto a internos que seguían delinquiendo desde sus lugares de reclusión. En Córdoba, varios comerciantes denunciaron extorsiones que, según la policía, provenían de centros carcelarios.